Esta mañana un fuerte y llamativo dispositivo de seguridad se impuso en la zona del hospital Barrio Obrero en la mañana de hoy. El motivo fue que la presencia en el centro asistencial del condenado líder del autodenominado ejército del pueblo paraguayo Alcides Oviedo Brites. Según refirieron desde la comisaría cuarta jurisdiccional de la zona, el recluso fue trasladado hasta ese hospital poco antes de las 7, desde la agrupación especializada. Se realizó algunos análisis y también estudios, los cuales fueron derivados por autoridad judicial. Del dispositivo policial formaron parte cerca de 70 efectivos policiales, entre integrantes de comisarías zonales y el personal de la agrupación. Finalmente, cerca de las 8 y 15 minutos, Oviedo Brites fue trasladado nuevamente a su lugar de reclusión. Había un documento emanado a la comandancia de la policía para el traslado del condenado Alcides Oviedo hasta el hospital Barrio Obrero. Se hizo, se dio cumplimiento a ese documento y bajo segura custodia se realizaron unos estudios, análisis de sangre, la cuestión del corazón y otro como mínimo 5 estudios, pero ahí se hizo el señor. ¿Es un importante empleo policial allá en la zona del hospital? Sí, se trató de evitar toda clase de incidencia porque prácticamente el hospital Barrio Obrero es un hospital de referencia para las 24 horas al día, muchísima gente acude. Entonces, para evitar todo problema de desplazamiento y que no haya problema, se estableció esa nota de servicio. ¿Cuándo se dio precisamente esta nota de servicio? Una cantidad importante y acorde a la situación que merecía. ¿A quién hora más o menos estuvo el vuelo en el hospital? 06.45 hora yo. ¿Y de qué hora se retiró? A las 7, cerca, alrededor de las 8 de la mañana se retiró previo a los exámenes médicos. ¿Un poco más de una hora antes de lo que estuvo? Sí, efectivamente. Se trató de agilizar para que no se pueda entorpecer ninguna otra consulta de la otra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!